Ok, so this is go number six. Hola amigos, ¿qué más puedes? Soy Graham, un nativo de Londres que vive aquí en Medellín con mi esposa Marielly, una nativa de Medellín. Estoy muy feliz aquí en Colombia. Claro, la cultura es muy distinta con la cultura inglesa, pero me gusta, y mucho. Estoy esperando para conseguir mi pasaporte colombiano el fin de este año. Antes, en Inglaterra, trabajé en el sector transporte y logística. Pero aquí he cambiado mi trabajo y ahora enseño clases conversacionales en inglés aquí, en Medellín. Entonces, si quieren mejorar su fluidez en inglés, envíame un mensaje de WhatsApp en este número. Sigo más 57-304-489-6591 Gracias, y hasta pronto. Un abrazo. Chao.